Desde hace años estos ómnibus tienen cámaras de video que graban todo lo que acontece en cada viaje. También disponen de teléfonos celulares. Ahora se quiere incrementar la seguridad con un sistema directo. Durante el mes de junio el objetivo es que todas las unidades de escucha ya tengan el botón de alarma funcionando, tanto para el conductor, como el conductor cobrador, como también para el guarda. Va a estar instalado en un lugar donde el personal del coche lo tenga con total comodidad para poder dar esa señal de alarma. El sistema funciona muy simple. El personal del coche cuando entiende que hay algún tipo de situación que lo amerita de urgencia o de alarma, aprieta ese botón y se comunica inmediatamente con un centro de control que está en Cuxa que va a tener personal asignado especialmente para estar atento a este tipo de llamadas y de allí se hace la comunicación hacia la jefatura de policía. En la actualidad los ómnibus de Cuxa son objeto de dos rapiñas diarias. ¡Gracias!